En este video te voy a enseñar como poder sacar imágenes en 16.9 o cambiarla de formato al tamaño que tu quieras en Gemini Nano Banana Como estas viendo el prompt dice crea la torre Eiffel en isométrico 3D como un diorama Este es el prompt, pero si estas viendo hay algo mas, usa las dimensiones de la imagen de referencia Y no tenemos ninguna imagen, bueno este es el famoso truco de utilizar una imagen transparente Así es, estamos ocupando una imagen transparente en la cual nada malo que estamos haciendo le vamos a decir que queremos esta proporción Y automáticamente nos va a dar a 16.9 ya que va a agarrar las proporciones de la imagen que esta adjunta Y por esa razón nos va a dar la imagen en 16.9, como ves nos ha dado la imagen en 16.9 Ahora te estarás preguntando, como es que puedo conseguir las imágenes transparentes Hay dos formas, la primera pues es la mas obvia, abres Photoshop y bueno lo creas, creas las imágenes transparentes y la exportas Pero pues muchas veces no tienes Photoshop a la mano o no tienes Photoshop y la quieres hacer Así que ahí te va otra opción bastante interesante que la encontré en internet No me quiero apropiar de esto, esto lo encontré en internet y les voy a dar el prompt Lo que tienes que hacer es abrir otro chat, ponerle donde dice Canvas y escribir este prompt gigante Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una app Esa app lo que va a hacer es que va a generar prácticamente lo que son las imágenes transparentes en diferentes proporciones Como ves aquí ya está hecho, le damos en abrir, ejecuta el código y listo Hemos creado con inteligencia artificial una app que nos va a dar las imágenes en transparente Tenemos proporción 1.1, 4.3 y 16.9 que son las proporciones más comunes Y simplemente le das aquí y descargas el PNG Así de fácil puedes hacer esto simplemente copiando el prompt El prompt es este que está aquí gigante, lo único que hace es crea una herramienta minimalista que genere archivos PNG Y bueno, es un textote ahí largo que encontré en internet Este genera la app y con esto vas a sacar las proporciones para poder tener las imágenes transparentes Pero no te preocupes porque te voy a dejar un link con las imágenes ya en transparente Como estás viendo, puedes ver aquí las imágenes que ya están en transparente Así que lo único que haces es entrar al drive, las descargas y ya las vas a tener No necesitas crear la app, en caso de que quieras crear la app por si quieres hacer cosas más en específicas Te lo voy a subir al canal de WhatsApp, si no, no tiene caso, nada más entra al link donde están las imágenes Las descargas y listo, ¿no? No tienes que hacer otra cosa Así que ya descargá las imágenes, vas a tener una en 3.4, 9.16, 16.9, 4.3 y 1.1 En caso de que quieras utilizar diferentes formatos, nada más le agregas la imagen y te lo va a dar en el formato que tú quieras Así que lo único que vas a hacer es que vas a cargar la imagen de referencia En este caso la imagen transparente, le das el prompt que tú quieras y tienes que utilizar este prompt Usa las dimensiones de la imagen de referencia De esta forma va a ocupar la imagen de referencia y te lo va a dar en esa proporción En este caso la hice 16.9 Ahora, falta cambiarla de tamaño, aquí va el segundo prompt Lo primero que vamos a hacer es dar el primer prompt, que es el prompt del cambio, de lo que queremos hacer Quita el vidrio de la imagen del diorama, porque no quiero el vidrio, simplemente quiero quitarlo Pero aquí te va el segundo prompt y yo también te lo voy a subir Estos prompts te los voy a estar subiendo en el canal de WhatsApp Por si nada más quieres copiarlos, pues los copia directamente en el canal de WhatsApp y listo Usa las dimensiones de la segunda imagen de referencia Y rellena el área que no se muestra en la primera imagen de referencia Es un poco complicado, pero la IA lo entiende perfectamente Lo primero que tienes que hacer es subir tu imagen de referencia En este caso la que habíamos creado Y después vas a subir una segunda imagen, que va a ser la imagen transparente En este caso, como ves, es vertical Quiero cambiar el formato vertical Entonces, primero subes la imagen que tú quieras Y después vas a subir el formato al que se va a cambiar ¿No? Te vuelvo a repetir el prompt Usa las dimensiones de la segunda imagen de referencia Esto lo que va a hacer es que va a agarrar la proporción de la segunda imagen Y rellena el área que no se muestra en la primera imagen de referencia Esto es para que rellene el cambio de proporción O la redimensión que estás haciendo La rellene con elementos directamente Pues de la imagen de referencia ¿No? Y listo, nos ha cambiado la proporción Y ya no la tenemos en 16.9 Sino la tenemos en 3.4 Que viene siendo la proporción en vertical Ahora, vamos a hacerle un zoom Porque como obviamente teníamos la dimensión 16.9 Pues la está agarrando nada más de aquí y de acá Y hacia arriba, pues no hay nada Nada más lo relleno Entonces vamos a arreglar esto Para eso tienes que hacer este prompt Tienes que apuntarlo tal cual Porque el prompt no funciona si no lo haces tal cual Nunca te va a hacer un zoom si no lo copias tal cual Cambia Tienes que poner esta palabra Cambia Cambia es el prompt que va a hacer Que active la redimensión Si no, no te lo va a dar Porque he tratado mucho tiempo de que haga zoom Y no hace zoom Hasta que no le pones cambia Entonces es Cambia la imagen Para que sea mejor Aquí le pones el sujeto El diorama Haciendo un zoom Y vean Ya tenemos el zoom Lo ha cuadrado perfectamente Y listo Tenemos una imagen muy bien hecha Ahora nada más hace falta quitar Las marcas que tiene ahí Esa lo quitas en WEN Le puedes decir nada más que quite las marcas Y te las quita Así que no hay problema O lo quitas en Photoshop Y de esta forma no tendrás que preocuparte De que en la normalana Siempre te esté dando las imágenes cuadradas Así que revisa las imágenes Que te voy a dejar en un link Si quieres el prompt para crear la app Te la voy a subir en el WhatsApp Ahí también te voy a subir los prompts En caso de que los quieras tener a la mano Pues nada más los copias y los pegas Y si te ha gustado esto Déjame un buen like Y muchas gracias por ver este video Bye Chau